hola 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 que tal te saluda elio laguna y el vídeo saqui de hoy es debes tener fe debes tener fe debes tener fe debes de tener creencia de que de que vas a lograr las cosas que quieres debes de tener este tipo de creencia de que en cualquier emprendimiento vas a lograrlo debes de cuando tú tienes creencia cuando tú tienes fe en que algo va a suceder las cosas van a terminar por suceder vas a encontrar el mecanismo que haga que sucedan las las cosas vas a encontrar la estrategia que haga que suceda las cosas vas a conocer a las personas que hagan que sucedan las cosas pero todo comienza con la creencia todo comienza con la fe de lograr algo de que va a suceder y esto aplica para cualquier emprendimiento en la vida en el mercadeo en red muchas personas no tienen creencia o las personas que obtienen el éxito son las que las que tienen la creencia de que van a lograr el éxito de que su oportunidad es la correcta creen en ella creen en la industria creen en las personas creen en que hay dinero para invertir en su oportunidad de mercadeo en red creen que hay esos empresarios que tienen la visión que van a ver la oportunidad y en otros lados también en los negocios por internet debes de tener la creencia en lo que haces la creencia de que vas a vender lo que haces la creencia de que tú puedes vender lo que haces la creencia de que lo que tienes es de valor transformacional sin todo esto te vas a detener en el camino el emprendedor el emprendedor que va por su cuenta debe tener la creencia de que lo que está haciendo va a tener resultados de que va a obtener tarde que temprano el éxito y te digo algo cuando tienes la creencia cuando 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 crees en ti cuando tienes fe en todo no no sólo en ti sino en la industria en el activo en todas las circunstancias cuando tienes esa fe esa fe es la que te mantiene en el camino va a haber muchos obstáculos como no los obstáculos comienzan cuando comienzas a hacer algo no no hay forma de evitarlo la forma de evitarlos es no hacer nada la forma de evitar un obstáculo es no hacer nada porque cuando quieras algo va a ver ahí esos esos obstáculos y es 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 cosa normal es 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 algo es un precio que hay que pagar y cuando tienes fe aumentas el valor de tu cartera cuando tienes fe aumentas el valor de tu cartera para pagar esos precios vas a poder pagar el precio que sea cuando tienes esta fe cuando tienes esta fe esta creencia en nada te va a detener cuando tienes la suficiente fe la suficiente creencia los obstáculos los vas a ver como como algo muy pequeñito y cuando no la tienes los los vas a ver gigantescos el mismo obstáculo alguien lo puede ver como algo gigante infranquiable y alguien lo puede ver como algo que es cuestión de segundos que te lo quites de encima y todo es en el nivel de fe en el nivel de creencia que tiene la persona que está viendo ese obstáculo de frente así que va a haber obstáculos como no hay que pagar el precio como no pero lo que te va a mantener adelante lo que te va a mantener con el sueño vivo y el sueño es lo más importante mantener el deseo ardiente es lo más importante lo que te va a mantener con ese deseo ardiente de lograr algo es tu fe es tu creencia así que debes de tenerla es nada más un pensamiento los pensamiento los pensamientos los controlamos con la voluntad tú nada más debes de tener el pensamiento de que crece en ello de que crece en la industria de que crece en ti de que crees que que todo se va a dar y se va a dar tú por ver los pensamientos se controlan la voluntad y tú a voluntad puedes controlar el tener fe el tener creencia así que simplemente hace esto controla tus pensamientos controla el tener fe controla el creer y vas a obtener los resultados que quieras nadie te va a detener vas a ser imparable y al ser imparable el único camino que existe para un tractor que nunca se detiene es llegar a donde él quiera llegar es detenerse cuando él se quiere detener y cuando te tengas va a ser en la meta es todo en este vídeo es aquí tu amigo elio laguna chau chau